5.45 de la mañana, amigos queridos, buenos días, aquí estamos y el equipo listo para compartir las informaciones de este día martes, martes 9 de enero, un amanecer frío en la ciudad de Quito, un amanecer complicado en el resto del país, ha sido una noche que le vamos a contar con varias acciones de las cuales evidentemente pues con estado de excepción el país ha entrado en una ola distinta, así que espero que usted haya descansado, vamos a contar lo que ha pasado en Ecuador y el mundo, antes de ello, mandarles un abrazo positivo, lleno de energía, la vida continúa y nosotros tenemos que hacer que nuestra vida sea más llevadera, actores de nuestro propio destino y del camino, así que un abrazo grande, positivo, que el día sea realmente provechoso, 7 grados centígrados tiene la ciudad de Quito a esta hora, tendremos un día de 16 grados, probablemente con pues tormentas en algunos puntos de el día, en Guayaquil se amanece caluroso, 25 grados centígrados, será un día con lluvias, se llegará a 32 grados centígrados allá en la ciudad de Guayaquil, en Cuenca 7 grados, así se amanece, día de 12, lluvioso allá en Cuenca, en Manta 25 grados, día de 30 grados centígrados, así está el puerto de Manta, en Ambato, el centro del país, 11 grados, día de 20, se pronostica con lluvias, Loja, 17 grados, día de 24 grados centígrados y en Tulcán, día de 16, con lluvias, 19, la máxima temperatura, así hemos revisado rápidamente los pronósticos del tiempo, entremos a materia, el presidente de la República, Daniel Novoa, decretó estado de excepción durante 60 días en todo el país, esto por grave conmoción interna, preste atención, porque este decreto incluye todo un toque de queda a escala nacional, que empezó el día de ayer a las 23 horas y terminó el día de hoy a las 5 de la mañana, esto se repetirá por 60 días, veamos. El presidente Daniel Novoa decretó estado de excepción en todo el país, incluidos los centros de privación de libertad desde este 8 de enero, este es el primer estado de excepción que emite Novoa, desde que se convirtió en presidente. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles, acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las fuerzas armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. El decreto ejecutivo 110 ordenó estado de excepción por grave conmoción interna durante 60 días e incluye un toque de queda desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana a escala nacional. A partir de ahora las fuerzas armadas podrán ingresar y movilizarse en los centros carcelarios, además se suspende el ejercicio de los derechos de libertad de reunión, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Los centros privativos de libertad y un kilómetro de perímetro a su alrededor están declarados zona de seguridad, todo esto para que la policía y las fuerzas armadas realicen controles y mantengan el orden público. No vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Hay excepciones de movilidad durante el toque de queda para sectores estratégicos. Preste atención, el área de salud, agua potable, energía eléctrica, personas que deban trasladarse al aeropuerto para viajar, el transporte de carga pesada o de logística, comunicadores sociales, la fuerza pública, servicios de emergencia, entre otros, estarán exentos del toque de queda. Ahora bien, si usted se encuentra en alguno de los sectores decretados, asegúrese de que se encuentra acreditada su necesidad de salir en medio de un toque de queda. Informo, Mía Carrera. ¿Y qué pasó el día de ayer? Guías feitenciarios retenidos contra su voluntad, amenazados con armas blancas, porreos encapuchados. Eso es parte de estos hechos violentos que se suscitaron en horas de este día, lunes 8 de enero, en varias cárceles del país. Vamos a revisar lo acontecido en cada uno de estos recintos penitenciarios. Desde tempranas horas de este lunes 8 de enero, empezaron los incidentes en las cárceles de Ecuador. En redes sociales circularon videos del accionar de los presos, en rechazo a las intervenciones por parte de las fuerzas del orden a estos centros de detención. Y por el anuncio del presidente Daniel Novoa sobre el traslado de PPLs, líderes de organizaciones de Lampa, hacia reclusorios presuntamente más seguros. Esto es lo que sucedió en el Oro. Fueron retenidos 18 guías penitenciarios. La novedad fue reportada cuando se realizaba el cambio de guardia y los reos no dejaron salir a los custodios. Mientras tanto, esto fue lo que ocurrió en Chimborazo. En esta estructura de Riobamba hubo enfrentamientos entre PPLs y agentes de la Policía Nacional. Se conoce que serían siete los agentes de vigilancia penitenciaria raptados. Quienes se encontraban en los exteriores de este recinto carcelario se asustaron debido al sonido de explosiones dentro del lugar. Ahora pasemos a la provincia de Loja. De igual manera, el Servicio Nacional de Atención Integral a Adultas Privadas de la Libertad informó a través de sus redes sociales que en la cárcel de Loja fueron retenidas más de diez personas, entre agentes de control penitenciario y dos auxiliares de cocina. Estaríamos hablando entre 11 y 13 personas. ¿Están bien en tu comunicación? Absolutamente bien. Ellos siguen en la parte que les corresponde ejercer las funciones, pero tampoco es que pueden salir. Ahora veamos lo que pasó en Azuay, dentro de la cárcel de Turí. Los PPL se subieron a las terrazas, donde rompieron las cámaras de seguridad, tanto las externas como las del interior. Aquí también se ejecutó un aislamiento de servidores del cuerpo de seguridad por parte de los arrestados. Otros funcionarios públicos lograron ser evacuados. Y así llegamos a la cárcel de Cotopaxi. También se dieron amotinamientos aquí, colgando en internet este mensaje. Clamamos a ustedes, por favor, señor presidente, recapaciten cada una de sus acciones. Y por favor, vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad. El SNAI confirmó en un escueto mensaje las novedades registradas en las cárceles. Sin embargo, no dio detalles del número de funcionarios retenidos. Por otro lado, se sabe que no existen fallecidos o heridos dentro de los centros carcelarios. Y mientras el gobierno no da información precisa sobre la convulsión en las cárceles, quien sí habla al país es Colón Pico, otro de los presuntos miembros de las organizaciones delictivas que operan en el país. Dejo en constancia este video. Si me llega a pasar algo, si me llegan a matar, hago responsable directamente al presidente. Y a esta señora, Juliana Salazar, porque me están culpando de algo que yo no he hecho. Informó Maite Morán. Iquitos tampoco fue una excepción, pero veados en libertad de la cárcel de Inca. Protagonizaron un amotinamiento que no dejó heridos ni fallecidos. Un reo que intentó fugarse fue recapturado por la Policía Nacional. Los presos del Centro de Detención Provisional de Pichincha, ubicado en el sector del Inca, al norte de Quito, aprovecharon la hora del desayuno para rebelarse en contra de los guías penitenciarios y tomarse las instalaciones de dicho centro carcelario. La Policía Nacional se activa y se realizó en cuanto a lo planificado y se restauró la tranquilidad y el control. El amotinamiento supuestamente respondería en rechazo a que Fabricio Colón Pico sea trasladado a la cárcel de La Roca. Los privados de la libertad quemaron colchones en los patios y se apoderaron de las instalaciones del CDP. Un interno que buscó fugar no llegó lejos, fue recapturado por la Policía. No se registraron enfrentamientos. Se confirma que no hay personas fugadas. No, fue una persona recapturada. Para retomar el control de la cárcel fue necesario la presencia de equipos de élite de la Policía. Por aire, el helicóptero apoyaba a los uniformados que estaban al interior. Pasado el mediodía, el comandante del DMQ, General Wilson Pavón, señaló que la policía retomó el control, pero que trabajan en una requisa integral. Estamos haciendo las requisas y la tercera fase es del reconteo de todas las personas que se encuentren conforme al listado que tiene el SNAI. El SNAI informó de la retención de servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en varias cárceles del país. En la de Ambato, varios agentes penitenciarios fueron retenidos en contra de su voluntad. Prácticamente se convirtieron en voceros de los presos. Y por favor, vele por nuestras contrasvidas y por nuestra seguridad. No está clara la disposición todavía, no hay un pedido formal que se haga a las autoridades, sino más bien se está obedeciendo a disposiciones de los líderes de estas bandas a nivel nacional. Con el pasar de las horas, las cosas volvieron a la calma. La policía logró recuperar las instalaciones del centro penitenciario. Han sido retenidos 15 de ellos, se encuentran en el interior. De lo que conocemos desde el momento, en buenas condiciones de salud, no han sido agredidos, no han sido violentados. Un día de gran movimiento en varias cárceles del país. El SNAI informó que hubo disturbios y guías retenidos en el Oro, Loja, Chimborazo, Cotopaxi, Azuay y Pichincha. En Quito informó Iván Casamen. Estas acciones en la noche en el sur de Quito, un auto que contenía dos cilindros de gas e incendió. Esto es una gasolinera, la policía está investigando si se trataría de un coche bomba. Moradores de San Luis de Chillogallo, al sur de Quito, se asustaron cuando en su barrio fue abandonado un vehículo con dos cilindros de gas cerca de una gasolinera. El mismo se incendió, pero afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. A las 19 horas con 40 minutos, mediante alerta del ECU 911, recibimos una situación de que en la gasolinera PIS, ubicada en las calles Julián Estrella y Manuela Cañizares, habían dejado abandonado un vehículo, el mismo que posiblemente se estaría incinerando. Pues al llegar al lugar inmediatamente, las unidades de la parte preventiva verifican. Al interior, a simple vista, se localizaban dos bombonas de gas. La policía activó a los equipos técnicos para evaluar el automóvil y dar con los responsables de lo que pudo ser un atentado. Así es, pues la policía a través de las unidades, tanto del eje preventivo, de investigativo y de inteligencia, pues se desplegarán en los diferentes puntos, circuitos en donde existan este tipo de reportes a fin de dar con el paradero de los causantes ponernos a órdenes de la autoridad, de la justicia. Los vecinos piden más seguridad, pues les atemoriza que las amenazas se hagan cerca de sus viviendas. Este tipo de eventos les alarga. Sí, 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 o sea, es algo terrible, ¿no? Que en los años que nosotros tenemos nunca se ha oído esto. Y ahora era un pánico todo el barrio que estamos con este peligro. Bien, está preocupado porque imagínese aquí, en el caso que no había, que había explotado esto, no estuviéramos contando esto, esto había volado tantas personas aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que poner más mano dura. No dar, el gobierno no tiene que dar el brazo para hacer. A más de este, la policía indicó que se reportaron otros acontecimientos similares en otros sectores de la capital, informó Valeria Navarro. Lamentable, realmente. En la provincia de Loro se registraron dos eventos que causaron alarma a la población. Uno fue el secuestro de tres policías a quienes sacaron a la fuerza de una unidad de policía comunitaria en Machala. La otra fue la quema de un vehículo en la vía El Guabo, Río Bonito. ...tapados sus rostros con gorras, capucha y pasamontañas, ingresaban armados hacia la unidad de policía comunitaria y procedían al secuestro de tres agentes de la Policía Nacional. El hecho violento se registró pasadas las 20 horas del lunes 8 de enero en el barrio Autoridad Portuaria de la Parroquia Puerto Bolívar. En el video se ve que uno de los uniformados es arrastrado y golpeado. Una vez que el ECU 911 alertó del suceso, se armó un operativo conjunto entre policía y marina, quienes buscaron intensamente a los secuestrados sin tener éxito. Casi a la misma hora, los privados de libertad, quienes mantienen retenidos a 16 guías penitenciarios, enviaban un nuevo video dirigido al presidente Daniel Novoa, donde amenazan con hacer daño a los funcionarios y los militares y policías intentan ingresar a tomar el control de la cárcel. Para ello, intimidan con armas cortopunzantes a los agentes carcelarios. Horas más tarde, asustados conductores denunciaban que delincuentes estaban realizando desmanes a la altura de la parroquia Río Bonito en la vía El Guabo Ponce Enríquez. Allí procedieron a la quema de un vehículo tipo furgón. Hasta el cierre de la nota, aún se desconocía el paradero de los uniformados arrastrados. Ni el gobernador ni el comandante de la succona El Oro quisieron pronunciarse sobre los hechos que mantienen en su sobra a la población. ¿Quieres decirle al señor Novoa? Sí, señor presidente, por favor, copie con la mafia, quita el toque de queda, por favor. ¡Listo! Y ya que danles un abrazo a los que acaban, evidentemente, de encender la señal de TBC de Televicentro en cualquier punto del país, mediante medios tradicionales y digitales. Es día martes 9 de enero, pasamos a la siguiente hora, estamos ya en las 5 con 59, llegando ya a las 6 de la mañana. Que el día, cualquiera de sus premisas sea realmente positivo, a cuidarse, a poner buena energía. Recordemos que estamos en estado de excepción, hay toques de queda de por medio. Todo esto por el día convulsionado que vivimos ayer lunes. Y en respuesta justamente a lo vivido del presidente de la República, Daniel Novoa, decretó estado de excepción durante 60 días en todo el país por grave conmoción interna. Presta atención porque es un decreto que incluye, como hemos dicho, un toque de queda de escala nacional, que implica algunas acciones restrictivas de la libertad. El presidente Daniel Novoa decretó estado de excepción en todo el país, incluidos los centros de privación de libertad desde este 8 de enero. Este es el primer estado de excepción que emite Novoa desde que se convirtió en presidente. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. El decreto ejecutivo 110 ordenó estado de excepción por grave conmoción interna durante 60 días e incluye un toque de queda desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana a escala nacional. A partir de ahora las Fuerzas Armadas podrán ingresar y movilizarse en los centros carcelarios. Además se suspende el ejercicio de los derechos de libertad de reunión, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Los centros privativos de libertad y un kilómetro de perímetro a su alrededor están declarados zona de seguridad. Todo esto para que la policía y las Fuerzas Armadas realicen controles y mantengan el orden público. No vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Hay excepciones de movilidad durante el toque de queda para sectores estratégicos. Preste atención, el área de salud, agua potable, energía eléctrica, personas que deban trasladarse al aeropuerto para viajar, el transporte de carga pesada o de logística, comunicadores sociales, la fuerza pública, servicios de emergencia, entre otros, estarán exentos del toque de queda. Ahora bien, si usted se encuentra en alguno de los sectores decretados, asegúrese de que se encuentra acreditada su necesidad de salir en medio de un toque de queda. Informo, Mía Carrera. Bueno, en la madrugada ha habido algunos puntos calientes, sobre todo con explosiones y extorsiones que se han dado. En Quito, un artefacto explosivo fue arrojado en horas de la madrugada desde una motocicleta a un puente peatonal sobre la autopista general Rumiñau y el sector de El Trevo. La Policía Nacional señaló que dos antisociales perpetraron el auto causando daños materiales a la estructura. Afortunadamente, pues, no se reportaron heridos. Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran los destrozos causados por la detonación. Las autoridades trabajan para identificar a los responsables de este acto vandálico. Evidentemente, también los delincuentes a pescar a riego revuelto. Vamos con Adriana Rojas. Vamos a este punto de la ciudad a esta hora, 6.12 en la mañana, mañana convulsionada. Adri, buenos días. Movimiento fuerte en el país, sobre todo en Quito también. Adelante. Roberto, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, una noche de terror prácticamente se ha vivido en varios puntos del país y también aquí en la capital de los ecuatorianos. Entre los incidentes que mencionabas está precisamente este puente que está a pocos metros de llegar al Trevo, al sector del Trevo, sobre la autopista general Rumiñau. Y miren ustedes cómo ha quedado esta estructura. Existe un enorme hueco en el piso. Por ello, las autoridades competentes han tenido que suspender el paso a los ciudadanos. ¿Qué es lo que se pretendía aparentemente derribar este puente y generar colapso sobre esta importante arteria vial? En videos captados por la ciudadanía se puede observar minutos después de la explosión que alarmó a los moradores de este sector y generó graves daños en esta estructura que afortunadamente no cayó interrumpiendo el paso de esta arteria vial que conduce, que conecta a la capital de los ecuatorianos con el Valle de los Chillos. Y miren ustedes los fierros retorcidos y aún se percibe un olor a pólvora en este punto. Sin embargo, el tránsito vehicular, comentarles que aquí está completamente normal. Ya dirán las autoridades competentes del municipio de Quito cuál ha sido la afectación real de este puente, si puede ser transitado en unos días futuros luego de dar el respectivo mantenimiento por parte de los moradores. Mientras tanto está suspendido por completo, miren en la parte baja cómo quedaron la parte del techo que prácticamente fue completamente destrozada de la mitad de este puente en sentido occidente-oriente. Este es el mayor daño que se generó en este puente peatonal que se encuentra aquí en el sector conocido como Orquídeas. Ya lo decíamos, videos captados por parte de los moradores. Se observaba cómo quedó el puente en horas de la noche y madrugada de ayer cuando se generó este incidente. Según lo que ha reportado la Policía Nacional, fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes lanzaron este artefacto explosivo en este puente peatonal. Y luego se generó esta detonación provocando alarma y zozobra en los moradores. Esto se sumó a los otros incidentes reportados aquí en la capital. El coche bomba en el sector de San Luis de Chillo Gallo también en horas de la noche. Poco después de decretar el estado de excepción en el país por parte del presidente Daniel Novoa. Y también el toque de queda que rige desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Así que muchísima precaución también a la ciudadanía. Esto tras los amotinamientos registrados en algunas cárceles del país. Y la huida de alias Cito, uno de los cabecillas de organizaciones delictivas. Además de los secuestros que se han reportado aquí en Quito. El secuestro de un policía en el sector de Calderón. Él estaba en una unidad de policía comunitaria en Llano Chico, en el norte de la capital. Ha salido un video ya en el cual se puede observar al uniformado pidiendo ayuda al presidente Daniel Novoa. Mientras es apuntado con armas de fuego. También en Machala tres uniformados fueron detenidos. Los recordamos que el toque de queda es desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. No se puede circular y operarán también las fuerzas del orden en horas de la noche, las fuerzas armadas. Así que eso es lo que podemos reportar a esta hora. En este momento no hay autoridades, no hay custodia policial y tampoco militar. En este punto la circulación es completamente normal sobre la autopista General Rumiñahui aquí en el centro de la capital. Así que Robert, son seis de la mañana con seis minutos. Lamentable lo sucedió en horas de la madrugada. Las acciones que ponen en riesgo a la población civil por un grupo de delincuentes que están generando el caos. No solamente en la ciudad de Quito, sino en varios puntos del Ecuador. Ejemplo, en el sur, un auto que contenía dos cilindros de gas se incendió en una gasolinera. La policía está investigando si se trataría de un coche bomba, pero evidentemente alertó en estos momentos a la población circundante. Miremos. Moradores de San Luis de Chillogallo, al sur de Quito, se asustaron cuando en su barrio fue abandonado un vehículo con dos cilindros de gas cerca de una gasolinera. El mismo se incendió, pero afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. A las 19 horas con 40 minutos, mediante alerta del ECU 911 recibimos una situación de que en la gasolinera PIS, ubicada en las calles Julián Estrella y Manuela Cañizares, habían dejado abandonado un vehículo, el mismo que posiblemente se estaría incinerando. Pues al llegar al lugar inmediatamente, las unidades de la parte preventiva verifican al interior, a simple vista, se localizaban dos bombonas de gas. La policía activó a los equipos técnicos para evaluar el automóvil y dar con los responsables de lo que pudo ser un atentado. Así es, pues la policía a través de las unidades, tanto del eje preventivo, de investigativo y de inteligencia, pues se desplegarán en los diferentes puntos, circuitos en donde existan este tipo de reportes a fin de dar con el paradero de los causantes, ponernos a órdenes de la autoridad, de la justicia. Los vecinos piden más seguridad, pues les atemoriza que las amenazas se hagan cerca de sus viviendas. Este tipo de eventos les alarma. Sí, 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 o sea, es algo terrible, ¿no? Que en los años que nosotros tenemos nunca se ha oído esto y ahora era un pánico todo el barrio que estamos con este peligro. Bien, está preocupado porque imagínese aquí en el caso que no había, que había explotado esto, no estuviéramos contando esto, esto había volado tantas personas aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo poner más mano dura. No dar el gobierno, no tiene que dar el brazo para hacer. A más de este, la policía indicó que se reportaron otros acontecimientos similares en otros sectores de la capital, informó Valeria Navarro. Estamos a las 6 y 8 y sin duda el alcalde de la ciudad también se pronunció a través de un comunicado que a esta hora circula en las redes del municipio y de las propias del alcalde. Hace un llamado a la soberanía y dice lo siguiente, el país y nuestra ciudad atraviesan una crisis de seguridad sin precedentes. Desde la capital de la república exigimos toda la protección del Estado, del gobierno y sus fuerzas de seguridad para precautelar el derecho a la vida. En este momento ha terminado nuestra reunión de evaluación de la situación actual y he dispuesto a todos los organismos del municipio de Quito aumentar la presencia en el espacio público y estar listos para intervenir de manera coordinada con el gobierno en caso de incidentes. Reforzaremos la seguridad en áreas críticas y en los servicios públicos de la ciudad. Solicitamos al gobierno nacional la militarización de las instalaciones estratégicas de la ciudad, esto para garantizar su funcionamiento. Informaremos a la ciudadanía por nuestros canales oficiales sobre las acciones ejecutadas ante cualquier eventualidad. Ha dicho el alcalde Pavel Muñoz en un rápido comunicado evidentemente frente a la situación que vive la ciudad en horas de la noche y de la madrugada. La fiscalía también, dentro de todo lo que está sucediendo, solicitó prisión preventiva contra dos funcionarios penitenciarios que estarían involucrados en la fuga de José Adolfo Macías, alias FITO. Sin embargo, en la audiencia de formulación de cargos por el delito de evasión, el juez de turno de la unidad judicial dictó medidas alternativas. Veamos. La ubicación de José Adolfo Macías Villamar, alias FITO, cabecilla de una de las organizaciones narco-criminales más peligrosas del país, se desconoce. Lo último que se sabe del hombre de 43 años de edad, oriundo de Manta, es que estaba recluido en el Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas y que se les esfumó a las autoridades por arte de magia. Ahora intentan dar con su paradero y quieren saber quién lo ayudó a escapar. El gobierno se tardó más de 10 horas en confirmar su ausencia. Ahora lo que se sabe es que la Policía Nacional arrestó a tres guías penitenciarios, esto a las 19 horas del domingo, y que la mañana de este lunes 8, fueron sometidos a audiencia de formulación de cargos, donde Fiscalía solicitó en contra de dos de ellos prisión preventiva por el delito de evasión, explicando que se los acusa de estar presuntamente involucrados en la fuga de alias FITO. Sin embargo, el juez de turno de la unidad judicial les dictó medidas alternativas, como la prohibición de salida del país y la presentación ante la Fiscalía, dos veces por semana. Ante esto, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, posteó en su cuenta ex, que el sistema judicial no actúa acorde con el trabajo para evitar la impuridad. Por su parte, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores informó que procedió a presentar la correspondiente denuncia en Guayaquil con la finalidad de iniciar las investigaciones pertinentes. Además, las autoridades allanaron domicilios de otros funcionarios públicos que podrían haber colaborado con la evasión de alias FITO. No los encontraron y también se desconoce sus paraderos. Sobre este caso, Esteban Torres, viceministro de Gobierno, resaltó que ya no puede confiar en nadie, pues teme que la fuga de información se haya dado al más alto nivel. Espero de corazón que esa filtración no se haya dado en el COCEPE, porque estaríamos hablando de algo muy grave y que además, luego de lo que hemos vivido por el caso metástasis, significaría que hay putrefacción en los más altos niveles de gobierno. Mientras tanto, las cárceles asentadas en Guayaquil permanecen militarizadas y con Policía Nacional. Esto para evitar más evasiones, informó Maite Morán. Y el penitenciario retenido contra su voluntad y amenazado con armas blancas por reos encapuchados es parte de los hechos violentos que se suscitaron ayer lunes 8 de enero en varias cárceles del país. Vamos a revisar un poco de lo acontecido. Preste atención en cada uno de estos recintos penitenciarios. Desde tempranas horas de este lunes 8 de enero empezaron los incidentes en las cárceles de Ecuador. En redes sociales circularon videos del accionar de los presos en rechazo a las intervenciones por parte de las fuerzas del orden a estos centros de detención. Y por el anuncio del presidente Daniel Novoa sobre el traslado de PPLs, líderes de organizaciones de Lampa hacia reclusorios presuntamente más seguros. Esto es lo que sucedió en El Oro. Fueron retenidos 18 guías penitenciarios. La novedad fue reportada cuando se realizaba el cambio de guardia y los reos no dejaron salir a los custodios. Mientras tanto, esto fue lo que ocurrió en Chimborazo. En esta estructura de Riobamba hubo enfrentamientos entre PPLs y agentes de la Policía Nacional. Se conoce que serían siete los agentes de vigilancia penitenciaria raptados. Quienes se encontraban en los exteriores de este recinto carcelario se asustaron debido al sonido de explosiones dentro del lugar. Ahora pasemos a la provincia de Loja. De igual manera, el Servicio Nacional de Atención Integral Adultas Privadas de la Libertad informó a través de sus redes sociales que en la cárcel de Loja fueron retenidas más de 10 personas entre agentes de control penitenciario y dos auxiliares de cocina. Estaríamos hablando entre 11 y 13 personas. ¿Están bien en tu comunicación? Absolutamente bien. Ellos siguen en la parte que les corresponde, que sí las funciones, pero tampoco es que pueden salir. Ahora veamos lo que pasó en Azuay. En Azuay, dentro de la cárcel de Turí, los PPL se subieron a las terrazas, donde rompieron las cámaras de seguridad, tanto las externas como las del interior. Aquí también se ejecutó un aislamiento de servidores del cuerpo de seguridad por parte de los arrestados. Otros funcionarios públicos lograron ser evacuados. Y así llegamos a la cárcel de Cotopaxi. También se dieron amotinamientos aquí, colgando en internet este mensaje. Clamamos a ustedes, por favor, señor presidente, recapaciten cada una de sus acciones. Y por favor, vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad. El SNAI confirmó en un escueto mensaje las novedades registradas en las cárceles. Sin embargo, no dio detalles del número de funcionarios retenidos. Por otro lado, se sabe que no existen fallecidos o heridos dentro de los centros carcelarios. Y mientras el gobierno no da información precisa sobre la convulsión en las cárceles, quien sí habla al país es Colón Pico, otro de los presuntos miembros de las organizaciones delictivas que operan en el país. Dejo en constancia este video. Si me llega a pasar algo, si me llegan a matar, hago responsable directamente al presidente y a esta señora, Juliana Salazar, porque me están culpando de algo que yo no he hecho. Informó Maite Morán. Preste atención, siete agentes penitenciarios fueron liberados luego de haber sido retenidos por 12 horas al interior de la cárcel de Riobamba. Además, varios presos se fugaron, seis fueron recapturados. Veamos. Con una tela blanca en sus manos y esposado. Es como fue liberado a eso de la medianoche uno de los siete agentes penitenciarios quienes fueron retenidos por los PPLs de la cárcel de Riobamba tras el amotinamiento que inició cerca de las ocho de la mañana. Esto a consecuencia que se anunció el traslado de Colón Pico. Se conoce que el día de hoy Esnaia había dispuesto el traslado de dicho ciudadano a lo que las personas privadas de libertad no accedieron indicando que dicho privado de libertad se ha trasladado hasta un centro de privación de libertad del GDO Los Lobos Si no, no lo iban a dejar que lo saquen de este centro Los PPLs pedían que la prensa pueda registrar la liberación de los otros seis agentes para comprobar que se encontraban bien de salud y que además puedan volver a la paz Porque quieren liberar a los retenidos pero quieren que la prensa vea de qué manera ellos salen Pero antes, los PPLs se tomaron las garitas de la cárcel varios lograron fugarse al parecer, seis fueron recapturados hasta el momento se desconocen cuántos siguen huidos Se tiene el antecedente de que ya hay seis personas privadas de libertad que se encuentran recuperadas los mismos que están bajo custodia de Policía Nacional Ya en horas de la madrugada luego de los acuerdos de paz la policía y militares tomaron el control de la cárcel pero sin un dato exacto de los fugados En Chimborazo informó Darwin Altamirano Seis 18 en la mañana varios atentados con dinamita y gasolina se registraron en Loja Aproximadamente cuatro vehículos en diferentes sectores de la ciudad alarmaron a la ciudadanía Luego la policía, pues en un operativo logró detener a cuatro sujetos que en su poder presuntamente tenían dinamita Le contamos Durante la primera noche del toque de queda en Loja, varios vehículos resultaron afectados productos de bombas que habrían puesto antisociales La Policía Nacional, Gobernación de Loja se dirigieron a los sectores confirmando lo antes mencionado Tuvimos antes de que comience el toque de queda algunos incidentes que se provocaron la Daniel Álvarez, el sector de la Tebaida el sector de Conzacola vehículos que fueron querían ser incendiados en algunos lo lograron el objetivo no es su totalidad En este operativo en el sector de la Terminal Terrestre la primera autoridad pudo detener a cuatro personas de sexo masculino quienes se encontraban en motocicletas y en su poder presuntamente dinamita Pues hay que reconocer el señor gobernador logra identificar a unos a unos cuatro individuos en dos motocicletas que han estado en actitud sospechosa inmediatamente comunicó a la policía y nosotros avanzamos a verificar y a constatar qué tipo de explosivos qué tipo de motocicletas tiene De la misma manera en la cárcel de Loja se vive un ambiente de tranquilidad pese a que no se permite el ingreso de ninguna persona por parte de los PPL Sabemos que no les dejaban salir de ahí estaban todos los que les correspondía la guardia pero estaremos esperando las directrices y la actuación correspondiente Los operativos continuarán para precautelar la integridad de los lojanos En Loja informó Marcela Constante Brito Como ven en todo el país se dieron pues acciones que despertaron y crearon preocupación en la ciudadanía fuertes detonaciones allá en Cuenca a medianoche pues entre ellas se trataba de una bomba de campaña con un mensaje también un vehículo fue incinerado todo esto pasó en el sector del Coco en la parroquia del Valle en el CPL de Turi pues allá en cambio hubo calma todo esto lo contamos Luego de escucharse en horas de la medianoche tres fuertes detonaciones en la capital La Soya realizamos un recorrido por los supuestos lugares donde los moradores decían en las redes haberse producido en la primero de mayo explotó una bomba pamfletaria que decía no a los traslados En el sector del Coco en una carretera de segundo orden un vehículo ardía en llamas cuerpos de socorro llegaron al lugar para apagar el fuego Los otros fuertes ruidos no se pudo establecer de donde provenían mientras esto provocaba temor en la comunidad morlaca en el centro de privación de libertad Turi había un ambiente de relativa calma pese a que una buena cantidad de PPLs se mantenían en las terrazas Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez Los operaciones militares se activaron desde las 23 horas de ayer en el cordón fronterizo del Carchi en el puente internacional de Rumichaca permanece abierto pero bajo estricto control militar A partir de las 23 horas las operaciones militares en la provincia fronteriza del Carchi se intensificaron Los uniformados cubrieron todo el perímetro urbano a cada paso en sitios como la terminal terrestre plazas, calles y parques donde encontraban a personas aún transitando después de la requisa correspondiente socializaban la medida dictaminada por el presidente de la república muchos no conocían de la restricción Las personas como civiles pues tal vez están un poquito mal informadas de que no existe el toque de queda La verdad toca esperar lo que digan las autoridades para poder trabajar Vengo con mi esposa está delicada de salud venimos del hospital tenemos las recetas Nosotros estamos trabajando hasta la hora de la noche y pues la verdad es que se nos pasa un poquito el tiempo El puente internacional de Rumichaca fue militarizado las últimas personas en ingresar al país pese a la advertencia de los uniformados lo hacían bajo responsabilidad propia mientras que los que salían eran turistas que abandonaban el ecuador por la medida No está un documento de igual manera que de cierre de fronteras se continúa realizando el trabajo en la frontera sin embargo se les anticipa al personal que viene de Colombia indicándoles que estamos en estado de excepción estamos en toque de queda y cualquier paso pues es responsabilidad bajo responsabilidad de ellos En el centro carcelario y las estaciones de servicio de combustible los militares permanecerán las 24 horas para evitar posibles alteraciones del orden público En cuanto a la cárcel al momento se contabilizan 802 privados de libertad de los cuales el 60% son extranjeros No se registran indicios de amotinamientos pero no se descartan que puedan existir La migración pues lamentablemente no tenemos un documento en el que nos indique qué tenemos que hacer con los migrantes simplemente pues ellos se unirán también al estado de excepción y se les indica que cualquier situación pues es bajo responsabilidad de cada uno de ellos Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán informa Miriam Enríquez Y así está el país en el sector del Parque Italia en cambio estos en el norte de Quito delincuentes aprovechan todo desmantelaron un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública Este hecho se suma a los asaltos a padres y madres de familia que dejan a sus hijos en las escuelas de la zona preste atención Los robos y asaltos en el sector del Parque Italia se han registrado a plena luz del día en el video se observa como un vehículo se estaciona muy cerca de otro auto pasan unos minutos y se bajan cuatro sujetos con gorras y puestos mascarillas cuando el propietario salió de su domicilio se encontró con su automotor desmantelado a las cuatro y quince de la tarde empezaron a desmantelar el vehículo el vehículo estuvo parqueado frente a la casa llega un vehículo sin placas no se puede visualizar la marca sacaron toda la parte interna volante guantera equipo de sonido tacómetros etcétera a vista y paciencia de quienes pasan por el sitio incluso una patrulla de policía los delincuentes tienen todo el tiempo suficiente utilizan varias herramientas para cortar cables y abren la puerta de atrás no se escuchó alarma cortaron todos los cables si la patrulla pasa como a unos veinte metros de donde está el vehículo desmantelando el nuestro y solamente pasa no se percataron los moradores se sienten temerosos de dejar los autos estacionados en la calle el robo de accesorios y demás partes de vehículos son el objetivo de los delincuentes en este sector del norte de Quito son carros de alta gama los que están haciendo eso entonces le desvalijaron si se vio pero la cosa es que nosotros tenemos la alarma pero si no se ve nadie puede sonar además cerca del parque Italia están ubicadas al menos tres instituciones educativas padres y madres de familia denuncian que han sido víctimas de la delincuencia incluso varios de los señores del colegio comentaban lo mismo que si le habían procedido a retirar su teléfono cartero y todo el parque Italia está descuidado se ha convertido en un espacio de consumo de bebidas alcohólicas y de riñas lo que genera inseguridad hay mucha gente que consume sustancias liban incluso posterior de esto hay las riñas callejeras y todo esto tienen apoyo de la policía nacional pero piden más patrullajes por el sector informó Priscila Cadena es un parque extenso grande el cual en una época era realmente precioso hoy como ven descuidado y amados de los delincuentes Priscila Cadena nos va a contar un poquito está precisamente en este sector del parque Italia en el centro norte de la ciudad donde hemos visto que los vecinos hola mi querida Pris que están atrás tuyo evidentemente claman que les den tranquilidad y seguridad así que la información en medio de esta convulsión los delincuentes pescan a río revuelto adelante gracias mi querido Robert amigos muy buenos días seis de la mañana veintisiete minutos son las consignas de nuestros vecinos estamos en el parque Italia pues ellos han contabilizado cerca de que cuatro vehículos han sido desmantelados en las vías cercanas pero también este espacio genera inseguridad ustedes ya van a ver en las imágenes vamos a hacer un recorrido pronto por este parque y como ustedes van a ver ahí se encuentran personas que pernoctan en este espacio esto es común para los vecinos que habitan acá justamente en este sector del centro norte de la ciudad pero sobre todo está generando inseguridad esto genera preocupación a quienes por ejemplo hacen algún tipo de deporte los vecinos cerca de las cinco y media de la mañana ellos están listos incluso salen en grupos para hacer alguna actividad física pero esto les genera miedo e inseguridad mi vecina muy buenos días para conversar con usted ¿cómo le va? bueno esta es una situación de muchísimos años de ustedes pero sobre todo me decían salen estas personas y lo que hacen es solicitar dinero incluso hay algunos vecinos que nos habían indicado que tratan de ingresar a algunos domicilios sí, eso es la verdad se ha tratado de retirarles ha venido la policía el municipio pero regresan y si es una inseguridad bien fuerte ¿no? porque no solamente están durmiendo aquí sino que se levantan piden dinero asustan a la gente hacen sus necesidades en el barrio en el parque bien mi vecina muchísimas gracias vamos a seguir haciendo un recorrido porque acá también nos habían indicado que consumen bebidas alcohólicas vecinas y sobre todo la venta de droga en ciertas partes en ciertos puestos estratégicos que están en el parque y esto también genera obviamente más inseguridad porque hay algunas instituciones educativas incluso los padres de familia habían denunciado que una mamita fue asaltada no sé si ya se conoce si se detuvo a estas dos personas sí, la verdad es que vienen de los colegios y toman aquí viene la policía les retira y ellos vuelven sí, hubo unas dos chicas que le asaltaron a una señora y se les llamó a la policía la policía les detuvo les asusta pero no pueden hacer nada más porque nadie pone la denuncia así es vecina no pone la denuncia no hay evidencia y de los colegios también deberían apoyar un poco a que no se queden aquí en los parques porque es una cosa increíble al menos los días viernes es listo mi vecina muchísimas gracias vamos a seguir caminando con nuestros vecinos y conversando mi vecino muy buenos días que necesitan ustedes acá en este sector por favor para que nos cuente y hagan un pedido a las autoridades porque ustedes decían tenemos sí presencia policial vemos algunas rondas pero se necesitan rondas en horarios específicos es decir en horas de la madrugada cuando ustedes hacen ejercicio o en horas de la noche cuando están llegando de los trabajos a sus domicilios buenos días TBC gracias por permitirnos visualizar nuestros problemas efectivamente tenemos presencia de muchachos gente joven adolescente que está viviendo en el parque tenemos un centro de tolerancia de aquí frente a la iglesia a pesar que estamos muy cerca de la universidad de los sitios educativos hace falta presencia policial pero más más cuidado más visualización a los problemas que está pasando en los colegios acercarse más hacia la sociedad para concientizar que tenemos que estar unidos que tenemos que salir que tenemos que vigilar todos nosotros tenemos que aprendernos a cuidarnos independientemente de que esté o no esté la policía bien mi vecino muchísimas gracias entonces este es el llamado de quienes habitan en el parque Italia se ha convertido en un sitio inseguro y por eso también ha generado pues obviamente varios hechos delictivos incluso han desmantelado cerca de cuatro vehículos en las avenidas principales estamos muy cerca del seminario mayor también de la embajada de Italia incluso a este lado se encuentra una unidad educativa si bien la policía nacional pues llega cuando los estudiantes salen o ingresan a las instituciones pues los vecinos lo que piden estas rondas sobre todo preventivas para evitar pues que se sigan generando este tipo de hechos así que con esta información me despido seguimos contigo Robert muy buenos días terrible mi querida Adri esto pasa en todas partes de la ciudad necesitan ayuda y por supuesto ahí la necesidad de mayor patrullaje presencia policial pero también control de las familias por parte de hacia los adolescentes que hacen en su tiempo libre en fin las cosas que pasan en la ciudad 6.36 en la mañana vamos de vuelta sobre pues esta detonación de dinamita que se hizo en el puente que está muy cercano a la autopista general Rumiñago que está sobre hacia el trébol evidentemente que sirve para el paso de la ciudadanía esto lo hicieron de acuerdo a informaciones dos individuos en moto que lanzaron un taco dinamita hay más información al respecto Adriana en este punto ahí se ven los daños ocasionados y la intención evidentemente de tumbar el puente adelante así es Roberto amigos en casa muy buenos días nosotros continuamos en este punto se pueden apreciar los graves daños que se han generado tras esta detonación incluso se puede aún percibir dinamita en este punto miren ustedes cómo quedó el piso de estas láminas de hierro un enorme hueco debido a la fuerza de esta detonación luego de haber lanzado este artefacto explosivo según las autoridades competentes la policía nacional dos individuos a bordo de una motocicleta arrojaron este artefacto con la intención aparentemente tal vez de derribar esta estructura y generar colapso en esta importante arteria vial como es la autopista general Rumiñahui que conecta al valle de los chillos con la ciudad de Quito gran parte de esta estructura ha quedado dañada desperdigado todo el techo que explotó prácticamente luego de la detonación sobre el suelo aquí en este punto no se encuentran autoridades policiales tampoco militares generando algún tipo de resguardo los ciudadanos se han encontrado algunos con esta novedad en horas de la mañana mientras se dirigen a sus diferentes destinos a su trabajo no les ha quedado más que sortear la suerte y cruzar por cómo se encuentra el puente mientras que otros con temor de que la estructura pueda colapsar debido a que no se conoce en qué estado quedó el puente tras esta detonación han preferido incluso bajar hasta la autopista sortear los tarros y cruzar al otro lado porque tampoco hay personal de la agencia metropolitana de tránsito que pueda estar en este punto esto es el daño que se ha generado en horas de la noche y madrugada de ayer luego de esta detonación que quedó registrada por parte de videos de moradores quienes escucharon esta detonación y acudieron a ver qué era lo que pasaba ahí en esas imágenes se puede observar minutos después de esta detonación según lo que han dicho las autoridades se está investigando quiénes son los dos sospechosos que lanzaron este artefacto y que se suman a otras amenazas y a otros atentados que se han registrado en la ciudad capital como el secuestro del policía en el sector de Llano Chico y también el coche bomba en el sur de la capital en el sector de Chillo Gallo todo esto después de decretar estado de excepción y también toque de queda aquí en el país en Ecuador tras los incidentes reportados también en las cárceles los amotinamientos también el secuestro de los guías penitenciarios que están retenidos la huida de Fito y también algunos ríos que se han fugado como en la ciudad de Río Bamba esto es cuanto les podemos informar de esta forma se encuentra este puente peatonal aquí sobre la autopista general Rumiñahui a pocos pasos del trébol en el centro de la capital el tránsito vehicular no se ha suspendido recordar que está completamente normal al momento está fluido ya se está generando el tráfico cotidiano que suele reportarse en este punto debido a la gran cantidad de vehículos que circulan por este sector esperamos que las autoridades competentes el municipio pueda hacer la respectiva evaluación de este punto y darle tranquilidad a los moradores si se puede o no utilizar esta estructura y también las refacciones del caso esa es la información Robert amigos en casa cuando son seis de la mañana con cuarenta minutos miren ustedes la ciudadanía tiene que caminar incluso por esta vía que es bastante peligrosa porque el puente no se puede utilizar con esto regresamos a estudios con más información buenos días puente que sirve a los sectores de monjas que están sobre el inicio de la autopista rumiñaui ahí las autoridades ya deberían estar en el sitio ya deberían estar esto sucedió en la madrugada hay que agilizar en estos puntos de emergencia que vivimos las acciones evidentemente para precautelar la tranquilidad de la ciudadanía como vemos todavía no hay registro están los medios de comunicación ahí está la población pero no hay autoridades para que ponga primero orden como estamos viendo orden para que puedan pues los vecinos que estén en ese sector ir y movilizarse adecuadamente y evidentemente también hacer un registro de los daños que ocasionan estos pillos que obviamente lo que tratan es de atemorizar a la ciudadanía en varios puntos acciones que también se registran obviamente con respuesta a lo que el gobierno nacional en este momento pues lanzó que es el estado de excepción y algunas otras acciones justamente para frenar estas revueltas en las cárceles que hemos visto que desde allá tratan de gobernar el país en la provincia de Esmeralda se registraron tres ataques del pasado 8 de enero dos de ellos involucra el uso de explosivos incluyendo uno cerca del comando subsonal de la policía además un vehículo fue incendiado en una gasolinera en la zona conocida en Vuelta Larga en Esmeraldas mientras que en Tonsupa un auto también fue incendiado en la vía la policía pues asegura que no hubo víctimas ni daños materiales significativos por estos hechos estos incidentes ocurren durante lo que hemos hablado el estado de excepción de 60 días decretado a nivel nacional por el gobierno de Daniel Novoa tras lo que ya hemos hablado extensamente amotivamientos en cárceles las autoridades están también a esta hora investigando los hechos esto es lo que sucede en lo que hemos hablado en la madrugada en Carapungo vamos de vuelta a la ciudad un vacunador ingresó a un establecimiento comercial extorsionar por también la delincuencia común aprovecha estos escenarios llegó a extorsionar al propietario del lugar se identificó como parte de un grupo organizado sus intenciones fueron impedidas gracias a que se activó de manera inmediata la alarma comunitaria aquí contamos la historia Carapungo son algo más de las 7 de la noche un hombre se cruza la calle y va directo al establecimiento comercial saluda y en medio de sus confusas palabras le dice lo siguiente el propietario así es se trató de un vacunador quien dijo ser parte de un grupo de delincuencia organizada sin embargo no tuvo tiempo de seguir con sus exigencias pues el dueño del negocio encendió la alarma el delincuente salió corriendo de hecho tratamos de alcanzarlo pero ya se fue corriendo la primera vez la verdad es que nunca lo había visto este señor y tenía no sé la manera de hablar no era ni colombiano ni venezolano parecía que era costeño al escuchar el pedido de ayuda los vecinos se concentraron bajaron de sus casas a ver si es que encontraban al antisocial están cansados de la situación explican salimos todos a tratar de hacer justicia por mano propia los vacunadores han llegado mencionan tienen reportes de más novedades por el sector pero además de la presencia de chulqueros que aprovechan la necesidad de la gente es hasta la madrugada se oye motos que suben bajan pero como ahora son los que cobran son esos chulqueros uno cree que es eso los asaltos en la zona son comunes y de a poco los pillos van ganando territorio lo único que saben es que no permitirán su presencia al menos hasta donde puedan en la cuadra sobre todo que somos muy organizados aquí tenemos alarmas como vio informo Marilín Jaramillo lo grave de esto autoridades es que van ganando territorio tal cual como dice en la nota ganan territorio y amedrentan a la ciudadanía somos vacunadores grupos organizados delincuenciales imagínense grupos organizados delincuenciales que venimos a cobrar porque usted trabaja autoridades aparte del drama que ya tenemos que se está viviendo con la narco guerrilla y todo lo que está dando alrededor de nuestro país hay este grupo de delincuentes comunes que también pescan a río revuelto intimidan a la ciudadanía y no dejan trabajar adecuadamente ejemplo de cosas que uno dice no puede dárselo familia una niña fue utilizada para robar una panadería está ubicada en Tabacundo en la provincia de Pichincha el accionar de un grupo de delincuentes también quedó registrado por una cámara de seguridad lo lamentable una niña de por medio en esto miremos aunque no es nuevo que los propios padres o familiares cercanos utilizan a menores de edad para robar si causa indignación ver como una niña que aparentemente no pasaría de los 10 años está entrenada para actuar mientras los adultos entretienen a la persona encargada del negocio este robo bajo la modalidad de descuidero sucedió en Tabacundo al norte de la provincia de Pichincha en acción cinco adultos un hombre cuatro mujeres y la niña los delincuentes ingresaron a la panadería fingiendo ser clientes son especialistas en distraer a la vendedora para que la menor se deslice a cumplir con la misión encomendada cuando un adulto utiliza a un menor de edad con fines delictivos está considerado en el código orgánico integral penal como una trata de personas las penas pueden ir hasta más de 16 años de reclusión en estos casos todos quieren algo preguntan precios sabores buscan bebidas panes embutidos quieren todo lo que está en los congeladores a la pobre vendedora prácticamente la encierran la pequeña espera la señal y en más menos 10 segundos se desliza para la caja de donde se roba un celular y se apodera del dinero y sale para unirse a la banda que si un menor adolescente está dentro de estos ámbitos delictivos es inimputable pero eso no quiere decir que sea obviamente no responsable del delito al final terminan llevándose casi nada pero lo importante ya lo tienen el dinero que logró apoderarse la pequeña y el celular una triste y cruda realidad los propios padres enseñan a robar a sus hijos entonces que se espera de la niña cuando crezca saque sus propias conclusiones informó Iván Casamen a eso llegamos a que las familias enseñen a los niños a robar realmente terribles las imágenes y de estos niños que son abusados porque es un abuso ahí tendría que actuar la autoridad hay que buscar quienes son y evidentemente darle mejores días a una niña que seguramente con el pasar de los años será una delincuente avesada si no cambia las estructuras de la vida en la medida Sena esto es el sector del Machangre el centro de Quito fueron detenidas ocho personas acusadas de colocar clavos en la vía pública para robar a conductores en su poder se encontró armas blancas sustancias sujetas a fiscalización y un dispositivo móvil los angelitos están esperando con unos clavos de este porte que los que circulamos por ese sector caigamos para desvalijar o robarse lo que podían miremos los dueños de buses de transporte público denunciaron esta nueva modalidad al ser sorprendidos por los antisociales en más de cuatro ocasiones en la avenida Sena sector el Machangre centro de Quito nos lanzaron piedras rompieron para abrirse porque nos vieron que estábamos retirando esos chiosos del pavimento los famosos Miguelitos estaban ubicados en zonas estratégicas de la vía donde los conductores obligados tenían que parar la marcha del vehículo para el cambio de llanta y los delincuentes esperaban el momento para actuar el rato que se ponchan las llantas inmediatamente proceden a saltar no solamente al bus sino también a los pasajeros tras la alerta la policía del distrito Manuela Sáenz ejecutó un operativo en el sector de a uno fueron cayendo los sospechosos que se escondían en covachas improvisadas en la parte baja de la quebrada en total ocho personas fueron detenidas se ha sacado todas estas destacas metálicas se ha retirado del sector y de igual forma hoy se ha detenido a las presuntos causantes que son personas que habitan en el sector habitantes que pasan en las cuevas de los ocho detenidos tres de nacionalidad extranjera no portaban ningún documento de identificación mientras que los otros cinco presentan antecedentes penales una de las personas extranjeras como no tenemos los registros estamos sacando sus datos viendo sus huellas dactilares verificando si no están vinculados en otros hechos delictivos en las covachas los uniformados encontraron algunas evidencias que los sujetos utilizaban para amedrentar a sus víctimas armas blancas un teléfono celular que no pueden justificar su procedencia droga y con esto se demuestran las actividades que ellos realizan los sujetos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes mientras tanto se reforzarán los operativos en la quebrada del Machángara que se ha convertido en un punto de encuentro de habitantes de calle y de personas que utilizan fachadas para realizar actos delictivos informó Priscila Cadena